Música Le damos la bienvenida a su noticiero MP al instante, espacio en el que usted se informa de las noticias destacadas de la Semana del Ministerio Público. Le saluda Madailanda Verde. A continuación, los titulares. Música Autoridades y trabajadores del Ministerio Público rindieron un homenaje por el 199 aniversario de la Independencia de Guatemala. Música El Ministerio Público firmó convenio de ampliación con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Música El Maina logra condena de 101 años de prisión contra un hombre por el delito de violación cometido contra su hija por casi 7 años. Música La Fiscalía contra el Crimen Organizado desarticuló una estructura criminal que se dedicaba al robo de vehículos en diferentes zonas. Música Iniciamos con la información. Música Con una ceremonia virtual, autoridades y trabajadores del Ministerio Público rindieron un homenaje por el 199 aniversario de la Independencia de Guatemala. Música El Ministerio Público rindió con la participación de funcionarias y funcionarios que integran el equipo de trabajo de la doctora Borra Sargueta, quien afirmó que la pandemia obligó a utilizar recursos electrónicos. Música 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 No pierda la sintonía, ya regresamos con más información destacada del Ministerio Público. Música 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 Garantizar una sociedad justa e incluyente es fundamental para el desarrollo. Música 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 en su propio idioma en ese marco y en conmemoración del día de la mujer indígena se presenta el protocolo de atención con pertinencia cultural y lingüística para mujeres indígenas que acuden al ministerio público implementado mediante la instrucción general 06-2020 y desarrollado por la secretaría de pueblos indígenas en conjunto con fiscales del ministerio público y organizaciones de mujeres indígenas de los departamentos de alta verapaz baja verapaz y el quichén con apoyo del fondo de población de naciones unidas el protocolo surge del convenio de cooperación interinstitucional entre el ministerio público y el movimiento de mujeres indígenas sun unijá y bajo el liderazgo de la secretaría de pueblos indígenas en coordinación con el movimiento de mujeres indígenas sun unijá se construyó en conjunto la propuesta la cual fue socializada y validada por personal fiscal técnico y administrativo asimismo cuenta con el aporte de la organización de mujeres de purula baja verapaz asociación consejo de mujeres mayas y chiles organización de mujeres son unijá entidad de la red de derivación acmi asociación de mujeres voz de la resistencia mujeres mayas uspantán grupo de mujeres el buen sembrador fomento uspantán fomento neva de mi esbet ministerio de gobernación municipalidad de rabinal junta municipal de protección a la niñez y la pdh además con el fin de promover y fortalecer el acceso a la justicia con pertinencia cultural y lingüística y velando por el respeto a sus derechos se entrega el kit con material técnico educativo e informativo a efecto de orientar y sensibilizar a la ciudadanía y el kit de dignidad con pertinencia cultural que surge como una de las acciones victimológicas implementadas por el ministerio público a través del departamento de coordinación de atención a la víctima de la secretaría de política criminal con el apoyo del fondo de población de naciones unidas el ministerio público continúa firme en la construcción de una cultura de respeto inclusión e igualdad para todas y todos ministerio público justicia eficaz para todas y todos continuamos con la información luego de realizar allanamientos la fiscalía de delitos transnacionales dirigió cinco aprehensiones estas diligencias se realizaron con el objetivo de desarticular estructuras que integran pandillas la fiscalía contra delitos transnacionales del ministerio público en coordinación con el centro antipandillas transnacional de la policía nacional civil realizó cinco diligencias de allanamiento inspección registro y secuestro de indicios asimismo se procedió a la aprehensión de tres guatemaltecos un nicaragüense y una salvadoreña las diligencias se realizaron con el objetivo de desarticular estructuras que integran las pandillas del barrio 18 y mara salvatrucha que operan en las zonas 1 6 18 y 21 de la ciudad de guatemala como resultado del operativo se reporta la captura de los guatemaltecos jonathan josué quiñones quiñones jennifer elizabeth salvaterra navas y elfrid eduardo herrarte quesada del nicaragüense jesús salgado martínez y de la salvadoreña anamirian ortiz en las diligencias se localizaron 66 envoltorios de hierba listas para la venta además de bolsas plásticas con la misma hierba que al practicarle la prueba de campo dio como resultado presuntivo positivo para marihuana además se secuestraron cuatro pesas electrónicas tres celulares siete dispositivos electrónicos de almacenamiento y la suma de 31 mil 699 que sales en efectivo la fiscalía de extinción de dominio decretó medidas cautelares sobre ocho vehículos esos fueron entregados a la secretaría nacional de bienes en extinción de dominio para su administración conozcamos los detalles la extinción de dominio es un mecanismo legislado para atacar la fuente de financiamiento y patrimonio ilícito de los grupos criminales que también permite fortalecer a las entidades encargadas de la justicia al poner a su beneficio estos bienes obtenidos de forma ilegal derivado de las investigaciones en materia de extinción de dominio por diferentes casos el ministerio público por medio de la fiscalía de extinción de dominio decretó medidas cautelares a varios bienes muebles los cuales fueron entregados en diferentes fechas a la secretaría de bienes en extinción de dominio senabel para su administración mientras las pesquisas concluyen se entregó un vehículo honda modelo 2015 vinculado a andy santana garcía vázquez ales andy o fantasma líder de la clica crazy rich e integrante de la denominada rueda del barrio el cual fue localizado durante un allanamiento ejecutado en una residencia de lujo que ocupaba como vivienda la esposa de garcía vázquez quien al verse sorprendida se dio a la fuga el automotor está valorado en 110.000 quetzales y fue entregado el 4 de septiembre de 2020 asimismo se entregó a cenabel seis vehículos de varias marcas y modelos vinculados a una estructura criminal relacionada con el tránsito internacional de drogas que se desarticuló en marzo de 2019 la cual era liderada por marvin estuardo alfaro bravo alias stuart se entregó tres automotores el 16 de julio de 2020 y los otros tres en fecha 2 de septiembre de 2020 finalmente se entregó un vehículo toyota tacoma 4x4 modelo 2016 incautado en abril de 2019 en este vehículo se trasladaba dentro del tanque de combustible la cantidad de 499.910 dólares estadounidenses el automotor fue entregado a cenabel el 2 de septiembre de 2020 en alta verapaz un hombre fue condenado a 33 años de prisión por delitos de violación y pornografía infantil conozcamos la información en esta nota la fiscalía de la mujer de alta verapaz comprobó que filiberto max chiquín cometió el delito de violación y producción de pornografía cometidos contra su propia hija de 10 años de edad de acuerdo con la investigación de la fiscalía el ahora condenado cometió la violación en varias ocasiones en enero marzo y junio de 2019 en su vivienda ubicado en el municipio de santa cruz verapaz del departamento de alta verapaz en una de las ocasiones aprovechó el momento para grabar el hecho con el celular de la niña por estos delitos se le impuso la condena de 33 años con 8 meses de prisión inconmutables más una multa de 50 mil quetzales los cuales al no ser cancelados se suman a los años de sentencia en tiempo de cárcel el fallo fue dictado por el tribunal de sentencia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violación sexual de alta verapaz somos mp al instante ya regresamos el combate al crimen organizado es uno de los ejes primordiales para el ministerio público la fiscal general de la república y jefe del ministerio público doctora maria consuelo porra sarqueta ha impulsado esfuerzos sin precedentes contra la delincuencia organizada transnacional y delitos que afectan a la ciudadanía en seguimiento al eje 2 del plan estratégico del ministerio público se implementan acciones estratégicas para fortalecer la respuesta ante los delitos contra la vida contra las extorsiones la criminalidad organizada y la corrupción aunado al combate contundente a la delincuencia organizada transnacional con acciones frontales contra el narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado y tráfico ilícito de migrantes en ese marco el ministerio público y el ministerio de comunicaciones, infraestructura y vivienda a través de la dirección general de aeronáutica civil suscriben el convenio de ampliación y modificación con el cual se ampliará la competencia del ministerio público a través de la unidad especial contra delitos en aeropuertos y aeródromos próxima a inaugurarse la cual tendrá a su cargo los delitos cometidos en todas las terminales aéreas del país iniciando operaciones con agencias fiscales en el aeropuerto internacional mundo maya en Petén y el aeropuerto Los Altos en Quetzaltenango los cuales se unen al trabajo realizado de la agencia fiscal del aeropuerto internacional La Aurora mediante la firma del convenio se pretende ampliar el desarrollo de la línea de actuación institucional conjunta y coordinada de acciones entre el ministerio público y el ministerio de comunicaciones, infraestructura y vivienda a través de la dirección general de aeronáutica civil para la persecución penal de delitos cometidos en los aeropuertos y aeródromos o los delitos derivados de la actividad aeronáutica según su competencia que tiendan a facilitar y agilizar los procedimientos que dentro del marco de las funciones de cada institución sean necesarios a cuatro años del inicio de funciones de la agencia especial para delitos cometidos en el aeropuerto internacional La Aurora adscrita a la fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos y derivado de los resultados obtenidos en la prevención del delito de lavado de dinero y de otros delitos relacionados con el crimen organizado que operan y seleccionan los aeropuertos a nivel mundial por su carácter transnacional se hace necesario expandir la cobertura fiscal a través de la ampliación del convenio de cooperación a todos los aeropuertos y aeródromos de la República con ello se garantiza un combate frontal al delito como eje estratégico en la lucha contra el crimen organizado transnacional y se fortalecen las competencias en la persecución penal mediante la implementación de la unidad especial de aeropuertos y aeródromos creada mediante el acuerdo 24-2019 de la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público la cual trabajará de manera coordinada con la Fiscalía de Delitos Transnacionales y será inaugurada en octubre próximo La unidad especial contra delitos en aeropuertos y aeródromos robustece la investigación y persecución penal de delitos cometidos en terminales aéreas mediante el fortalecimiento de la Agencia del Aeropuerto Internacional La Aurora y la creación de agencias a nivel nacional a iniciativa de la señora Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público Doctora María Consuelo Porra Sargueta Estas acciones representan la consolidación y modernización de la persecución penal estratégica con esfuerzos coordinados que denotan avances significativos en el combate al crimen organizado transnacional a gran escala Ministerio Público Justicia eficaz para todas y todos Gracias por continuar en Sintonía Le recordamos que nos encuentra en las redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Un homicida es condenado a 15 años de cárcel por un hecho ocurrido en junio de 2018 Conozcamos los detalles El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas logró sentencia condenatoria de 15 años de prisión inconmutables en contra de Nery René del Cid López quien cometió el delito de homicidio Según las pruebas presentadas por la Fiscalía se determinó que del Cid López cometió el homicidio en contra de Raúl Salvador Samayoa en junio de 2018 Con las dirigencias preliminares los fiscales realizaron las gestiones ante el juzgado de primera instancia penal que autorizó la captura que se ejecutó el 27 de junio de 2018 en un inmueble de la colonia Santa Rosita, zona 16 de Guatemala En la resolución del Tribunal Tercero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente programó para el 9 de septiembre de 2020 la audiencia de lectura de la sentencia y dejó expedita la vía para la reparación digna Por el delito de asesinato un hombre fue condenado a 40 años de prisión La Fiscalía logró su aprehensión un día después de cometido el hecho El Ministerio Público, a través del trabajo realizado por el personal de la Fiscalía de Distrito de Chiquimula logró la sentencia condenatoria de 40 años de privación de libertad inconmutables en contra de Gerber Armando Roque Guzmán de 20 años de edad por el delito de asesinato El hecho ocurrió el 28 de abril de 2019 en el interior de la vivienda ubicada en la aldea La Coronada municipio de Hipala Chiquimula El personal fiscal recolectó los indicios en donde ocurrió el asesinato de Orlen Juventino Ortiz Sandoval de 22 años de edad Con los indicios recolectados por los técnicos en escena del crimen del Ministerio Público se estableció la procedencia del arma de fuego utilizada en el asesinato y como seguimiento a esa investigación un día después del hecho el 29 de abril de 2019 se logró la aprehensión de Roque Guzmán En el interior del inmueble donde se realizó la diligencia ordenada por el juzgado de primera instancia penal de Chiquimula se localizó una camisa color rojo una playera color amarillo un par de botas con manchas de sangre y un revólver Smith & Wison calibre .38 especial 15 municiones útiles y dos casquillos percutados Las pruebas fueron presentadas por el personal fiscal ante el Tribunal de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula que se les dio el valor probatorio como prueba contundente para emitir la sentencia condenatoria de 40 años de prisión inconmutables en contra de Roque Guzmán Dos hombres fueron sentenciados a más de 30 años de prisión por varios delitos entre ellos violación Los hechos fueron cometidos contra un niño de 11 años de edad Conozcamos los detalles Gabriela Antonio Chic López y Daniel Alejandro Rivera fueron condenados gracias a declaraciones testimoniales informes de psicología y trabajo social de la Unidad de Atención Integral de la Fiscalía contra la Trata de Personas así como informes de técnicos y analistas del Sistema de Protección Infantil informes de médico forenses prueba documental científica y material El Tribunal de Sentencia de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer emitió la condena de 31 años con 6 meses de prisión y una multa de 300.000 quetzales en contra de Chic López por los delitos de Trata de Personas Violación con Agravación de la Pena y Circunstancias Especiales Posesión de Material Pornográfico de Personas Menores de Edad y Violación a la Intimidad Sexual Mientras que Daniel Alejandro Rivera deberá purgar la pena de 30 años con 10 meses de prisión y deberá cancelar una multa de 300.000 quetzales por los delitos de Trata de Personas Violación con Agravación de la Pena y Circunstancias Especiales Posesión de Material Pornográfico de Personas Menores de Edad La Unidad contra la Pornografía Infantil de la Fiscalía contra la Trata de Personas demostró durante el debate oral y público que los ahora sentenciados en el mes de mayo del año 2017 transportaron y trasladaron a un niño de 11 años hacia un hotel ubicado en la ciudad de Antigua, Guatemala en donde lo retuvieron y abusaron sexualmente de él Asimismo, las diligencias de allanamiento realizadas durante la investigación se les decomisó en su residencia ubicada en Villanueva dispositivos móviles con material pornográfico de personas menores de edad La Fiscalía logró que se les condenara a cada uno en concepto de reparación digna al pago de 10.572 quetzales y como medidas de no repetición a solicitud del Ministerio Público el Tribunal ordenó girar oficios al Ministerio de Educación para incluir en el pensum de estudios un curso sobre peligros que corren los niños, niñas y adolescentes en cuanto al uso de redes sociales Además, el Tribunal ordenó girar oficios al Ministerio de Gobernación para que a través del Viceministerio de Gobernación se puedan incluir campañas de prevención en prensa, radio y televisión en cuanto a los peligros de captación de niños, niñas y adolescentes de las redes sociales y explotación sexual infantil Esto ha sido todo por hoy Gracias por acompañarnos Les invitamos a que nos sintonicen en nuestra próxima emisión Somos MP al Instante Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!